Buenos días y bienvenidos al Salón de Actos del excelentísimo Ayuntamiento de la Unión. Buenos días, señor Alcalde, don Pedro López Milán, miembros de la Corporación Municipal, amigos y amigas. Como son ya muchas las ocasiones en las que es un placer estar aquí presentando un acto que para nosotros es muy significativo y muy especial. Muy especial porque es conocer la historia de nuestro municipio, la historia de unos unionenses que, como ahora sabemos por motivos, tuvieron que salir de nuestro municipio y que para nosotros es fundamental y esencial conocer nuestra historia. El dicho dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esperemos que esta situación nunca, jamás se repita. Con mi parte, nada más. Deciros que, por favor, al terminar esta conferencia, como siempre también solemos hacer, queremos disfrutar de la ponente con un vino de honor y que, si bonito es este acto, después poder discutir, poder comentar esta ponencia, también lo es. Es parte de ese conocimiento y parte de ese enriquecimiento cultural del municipio. Sin más, yo solo decir que para nosotros es un placer presentar a María Saez Cazorla, profesora de Instituto de Geografía e Historia, actualmente está en Lidrilla, máster en Historia Social Comparada, Relaciones Familiares, Políticas y de Género en Europa y en América Latina, máster en Universitario en Formación del Profesorado. Para nosotros es un placer tener a María aquí. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la asistencia, a todos. La oportunidad que el Ayuntamiento de la Unión me brinda de poder contar esta historia. Y agradecer también la presencia del alcalde, que sé que ha tenido un fin de semana concurrido, porque afortunadamente somos un pueblo muy activo. Y nada, invitaros a que disfrutéis esta investigación y esta presentación. Seguramente, si tenemos todos una imagen, prototipo del exilio republicano, a todos me vendrá a la cabeza estas imágenes, en las que aparecen riadas humanas cruzando la frontera de los Pirineos, con sus pertenencias y tapando de la represión franquista y del final de la guerra civil. Aparte de ese exilio, hubo otros exilios que ahora conoceremos, menos conocidos a otras partes del mundo, y en esos exilios en todos hubo uniónense, que es el objetivo de esta conferencia. Además, la paradoja que tuvieron estas personas fue que huían de una guerra, de la represión, de las prisiones, de campos de concentración, y acabaron en otros. Esa es la paradoja que tiene el exilio republicano. Huyendo de la guerra civil, se toparon a los pocos meses con la Segunda Guerra Mundial. Para iniciar esta investigación, yo tuve que utilizar muchas fuentes, porque no existe un listado ni un registro oficial de personas que salieron de España en el año 39. No existe porque no se ha hecho y además son muy pocas las fuentes que hay para su estudio. Para ello, he tenido que utilizar la llamada causa general, que es una fuente franquista, es decir, interesada de parte del franquismo, que se creó a partir del año 39 con la Ley de Responsabilidades Políticas. Una ley que buscaba investigar, castigar y perseguir a todos aquellos que habían tenido alguna vinculación con la República. Ya fuera por actividad, por simpatía, o por afilación, o simplemente, como digo, por simpatía. Desde maestros, escuelas, hasta sindicalistas y políticos. Esta causa general, llamada causa general de instrucción, hecho del dominio rojo, fue dirigida por el Ministerio Fiscal y realizada en todas las provincias. El encargado de cada provincia mandaba informes a los diferentes municipios, para que se les informara de las actividades que les hayan cometido durante ese periodo. Fue, como el propio creador de la ley indicaba, una justicia al revés. Porque no solo sancionaba como delitos aquellas actividades cometidas incluso antes de la Guerra Civil, a partir del 34, y además, era una justicia al revés, como así lo denominó Serrano Súñez, el ministro y cuñado de Franco, porque acusaba de delito de adhesión a la rebelión a aquellos que hayan sido fieles al régimen republicano. O sea, todo lo contrario, aquellos que fueron fieles a los que no se sublevaron. En esta causa general se encuentra mucha información sobre las personas, como digo, que luego se exigieron, puesto que ocuparon algunos importantes cargos políticos y sindicales. Algunos de los delitos, de los que se les acusaba, delitos que fueron acusados, por cierto, sin testigos algunos, sin pruebas, y sin ni siquiera la presencia física de estas personas. Algunos de los delitos los pueden ver ustedes ahí. Estos están sacados en concreto de la población de la Unión, de los UNEDS que fueron investigados, y pues delito era, por ejemplo, ser miembro de la Unión Republicana, miembro del Frente Popular, cosas tan sujetas como ser un destacado elemento rojo, alguien de ideas exaltadas, izquierdistas, o incluso se les calificaba de agitador e incluso de solvente, porque también se investigó su patrimonio económico. Pues gracias a estas fichas de responsabilidades políticas, podemos saber qué ocurrió en el periodo de la Unión, en la República y en la Guerra Civil, porque está todo investigado, está a disposición de cualquier persona online, son miles de documentos, eso sí, realizados por la dictadura franquista, como digo. Gracias a estas fichas, yo pude empezar un poco a investigar cuáles eran los nombres de aquellos unioneses que partieron hacia el exilio. Siempre contratadas con otras fuentes, porque recuerdo que, como he dicho, es una fuente interesada o de parte franquista. Las fichas de responsabilidades políticas, hay un apartado que ven ahí subreglado en rojo, en el que aparece la situación de aquellas personas que tuvieron que exiliarse, o la situación que ellos creían, que el régimen creía y que las investigaciones creían que tenían estas personas. En algunas, como ven ahí, aparece claramente que para ellos el exilio era huir al extranjero, aparecían como huidos al extranjero, en otras no viene nada, y además sirve, porque en el apartado de observaciones podemos ver un poco el currículo político o sindical, como digo, o de cualquier otro tipo de estas personas. En este que tenemos aquí en concreto, que es de Ángel Sánchez Playa, hermano de quien fuera alcalde en la Unión en esta época, vemos cómo nos sitúa en el extranjero, y además nos dice que era elemento de antecedentes izquierdistas con anterioridad al grueso movimiento nacional, y durante este fue el gran exaltador marxista, que con el fin de eludir la acción de la justicia por la responsabilidad que pudo contraer, huyó al extranjero. O sea, que estas las fichas de responsabilidades políticas son de las fuentes más valiosas para encontrar a estas personas, aunque ya les adelanto que todas no tienen la misma información. Estas fuentes o esta información se quieren contactar con otras, y eso es lo que hice yo después de analizar todas las fichas de responsabilidades políticas de estas personas, las contacté con otras fuentes, como el archivo municipal de la Unión, el de la región de Murcia, o listados de pasajeros que vienen, por ejemplo, en la Fundación Pablo Iglesias, o listados de personas que fueron ayudadas por las dos principales instituciones de ayuda a los refugiados republicanos, como son el SERE, Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, o el JAVE, la Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles. Además de prensa, del exilio, prensa anarquista, socialista y republicana, donde se publicaban las micrológicas de estas personas, por lo que es fácil o se puede rastrear su paso en el exilio en el lugar donde se instalaron e incluso en el lugar de su muerte. Por último, también, testimonios literarios, como por ejemplo el libro, el diario escrito por Antonio Ross, hijo predilecto de este ayuntamiento, diputado y oftalmólogo, que fue uno de los unioneses auxiliados. Con todas estas fuentes yo he logrado establecer una lista de un total de 58 unionenses, tanto de hombres como de mujeres, que tomaron el camino del exilio al final de la guerra civil. De todos ellos voy a hablar en esta conferencia, separándolos más o menos por el primer destino que tuvieron en el exilio o incluso un segundo destino, en el caso de algunos. La mayor parte de ellos, el 70%, se siguió a Francia. Se siguió a Francia los meses previos al final de la guerra civil. Y un 200%, un 25% a Algeria. Algunos de ellos, luego, los que pudieron, los que tuvieron posibilidades económicas, realizaron un segundo exilio ya definitivo a México, al país mexicano. Antes de hablar de cada uno de ellos, me gustaría un poco hacer un contexto de lo que era la Unión durante la Segunda República y la guerra civil, para entender por qué estas personas tuvieron que tomar ese camino. La Unión en ese momento, en los años 30, tenía una grave crisis económica, porque después de la Primera Guerra Mundial, el negocio de las minas no era tan próspero y se arruinaron muchos pequeños y medianos propios que se quedaron mineros, había muchísimos paros y además la zona era agrícolamente pobre, a lo que sumamos también el paro y la grave crisis económica de la vecina Cartagena. Eso dio lugar a un importante protesta social que en esta época fue capricaneada por la UGT, por el sindicato vinculado al PSOE. A pesar de este ambiente de protesta social, cuando se celebran las elecciones del 31, la primera de la República, el partido que resulta victorioso es un partido de centro, o podríamos decir, moderado, encabezado por una burguesía o personas intelectuales de corte liberal y que es encabezado por el partido radical socialista, que aunque su nombre indica no está a la izquierda del partido socialista, sino que es un partido de centro, y la Unión Republicana, el partido de Maruelo Azaño. El que tienen ahí abajo, Juan Sánchez Belaya, sería el alcalde de la UN durante este periodo hasta el año 36. Hubo un pequeño impasse en el 34, cuando la derecha republicana alcanza el poder y de manera arbitraria cesa a estos equipos municipales que no eran de su tinte ideológico. Durante esta época, a pesar de que hubo mucha protesta social, el gran objetivo de los políticos republicanos fue el de mejorar la situación del pueblo y se llevan a cabo por ejemplo iniciativas como intentan formar un consorcio del CIN, del Plomo, mejorar la red del alcantarillado, mejorar también se construye ahora el camino del 33 y mejorar las aguas del canal de Tarevilla, además de ampliar la red de enseñanza, algo que ya ocurría a nivel nacional. Pues en este contexto, cuando se inicia la guerra civil en el año 36, la Unión quedará en ese bloque, en esos dos bloques que cristalizan después de no triunfar al golpe de Estado, quedará en el bloque fiel o en la zona de Levante que fue fiel a la Segunda República. Sin embargo, esta zona, debido a su estrategia, sobre todo por el puerto de Cartagena, sí que sufrió bombardeos y sufrió los abatones de la guerra, aunque aquí no hubo combate previamente. En un primer momento, al igual que pasa en el resto del país, se producen ataques iniciales más radicalizados o violentos contra iglesias o contra, por ejemplo, las propiedades de las grandes sociedades mineras como las de Zapata e Hijos. Pero eso fue, como digo, inicialmente y fue siempre por parte de la masa popular, no institucionalmente. se pueden distinguir dos etapas políticas de la guerra civil en el municipio de la Unión, que se pueden estudiar, yo lo he mirado en la, he utilizado para ello las actas del pleno municipal y una de ellas va hasta el año 37, durante ese año la política la sigue haciendo el Frente Popular, los políticos del Frente Popular, que habían sido elegidos en las elecciones y se llevan a cabo algunas incautaciones de minas con el objetivo de que el propio ayuntamiento las incauta para que vuelvan a una titularidad privada y aquellas minas paradas ponerlas a trabajar para atajar el problema del paro. Y luego, en el año 37, al igual que a nivel nacional ocurre, entran partidos obreros y los propios sindicatos al gobierno municipal hasta el año 39. Aparte de este resumen que he hecho de la situación de la Unión, estudiando y analizando la causa general, según las propias autoridades franquistas, la situación de la Unión nunca fue realmente, nunca se vivió una polarización ideológica importante ni violenta ni radicalizada. Las personas de tinte ideológico de derecha murieron en esta época murieron a manos de la Unión brigadas en carta ajena, brigadas exteriores, que no tenían nada que ver con el municipio de la Unión, por lo que hay que dejar bien claro que las personas de las que vamos a hablar ahora exiliadas tenían cero delitos de sangre en su haber. Así, obviamente, lo dice la fuente franquista. A pesar de ello, muchos de los concejales que estaban en la Unión en esa época fueron objeto de la represión franquista. Si nos fijamos en el pleno del 12 de marzo del 36, justo antes de que empezara la guerra civil, unos meses antes, vemos que, por ejemplo, el alcalde de la Unión en esa época, Federico García Sáez, estaba preso después de la guerra civil en una cárcel de Santa Oña, Juan Sánchez Blaya exiliado, Hipólito Hernández exiliado, Brígido Ruiz investigado, Francisco Martínez Cánovas exiliado, Jacinto Cazorla Flores exiliado o Viviano Perona Ruiz que fue fusilado. Y por último, en el pleno, justo el último que se realiza, cuando ya apenas existen concejales que se realiza antes del término de la guerra civil, tanto el alcalde aparece con paradero desconocido, no aparece en ninguna lista de las pocas que hay de fusilados ni de exiliados, Jacinto Cazorla fue exiliado, Andrés Cegarra cayuela investigado y Arturo Martínez de Murcia condenado a muerte. Si nos fijamos en la... empezamos por el exilio de estos unioneses o de los españoles en general a Francia que fue, como digo, el destino principal, hubo un total de 40 unioneses que se asiliaron a Francia. Ahora, con diferentes suertes también hay que decirlo, ahora vamos a... voy a hablar de cada uno de ellos según su situación. Para entender el exilio a Francia hay que, fijarnos en las... la última etapa de la guerra civil que la tienen ahí ustedes en el mapa de febrero del 39, cuando cae el frente de Cataluña y se pierde la ciudad de Barcelona se... empiezan a... bueno, empiezan a ocurrir una serie de circunstancias que claramente provocarán el final de la guerra civil. El desenlace ya parece más que claro y parece que la república perderá la guerra. Una de ellas es, como digo, la vida de la ciudad de Barcelona, el automático reconocimiento de Inglaterra y de Francia al gobierno de Franco y la consecuente dimisión de Manuel Azaña, del presidente de la república, que saldrá y cruzará la frontera de los Pirineos y se auxiliará el 5 de febrero. Eso hace que millones, bueno, millones, perdón, medio millón, casi medio millón de españoles, sobre todo de milicianos que se encontraban en el frente y gente que se encontraba en la zona de Cataluña por la proximidad de la frontera crucen solo durante el mes de febrero los Pirineos hacia Francia. Se calcula según la fuente de los historiadores que alrededor de 465.000 exiliados cruzaron la frontera en esta época. Tanto milicianos como en la primera foto como familias enteras, mujeres, niños, etcétera, etcétera. A pesar de que Francia era una democracia establecida, una democracia más o menos reconocida en Europa, la acogida que se le dio a estos exiliados no fue la que ellos pensaban y así lo relata testimonios como el que tenemos aquí al lado. Dicen La idea que teníamos los españoles antes de pasar la frontera era que íbamos a un país de libertad y fraternidad, que nos acogiera sin problemas. Está claro. Para mí y los muchos compañeros con que hablé por entonces es que el recibimiento francés fue casi hasta inhumano. Hay que tener en cuenta que estábamos en pleno invierno, era el mes de febrero y cuando llegamos al campo de concentración de Algellés no encontramos la más mínima chabola para meternos. Es decir, al principio cuando se cruza la frontera encontramos a casi medio millón de españoles sin ninguna infraestructura y sin ninguna ayuda por parte del gobierno francés que los dejó casi abandonados en las playas francesas del departamento de Pirineos Orientales. Además, existía una corriente muy importante de opinión popular en Francia contraria a acoger a los exiliados españoles. Así se ve, por ejemplo, en titulares de periódicos como los que tienen ahí arriba calificándolos de indeseables, de subversivos o de peste a la arquitecta y comunista. Y ahí tienen fotos de la gran avalancha humana que colapsó todas las localidades de los Pirineos franceses. En un primer momento se les interna en lo que se llama campos de concentración de primera urgencia que son los que tienen ahí justo al lado de la frontera la zona de Perpiñán en centros de Parcales, San Sipián y Argelés. Son playas a las que simplemente pusieron alambradas para internar y para concentrar ahí a ese medio millón de españoles que cruzó la frontera. Luego se fueron construyendo otros más hacia el norte e incluso algunos disciplinarios donde se aplicaba el castigo a aquellos más rebeldes. En los campos de Argelés y de San Sipián estuvieron unos 180.000 españoles internados, luego en la comarca de los Espíos los 65.000 y en campos como decía disciplinarios como Levernet unos 30.000. En estas circunstancias en este contexto el gobierno francés les ofrecía varias opciones a estos exiliados. Una de ellas era que retornaran a España cosa que hicieron algunos, otra que los que tenían posibilidades económicas emigraran a México en alguno de los barcos enfrentados por la República y otra opción era que encontraran trabajo de titularidad privada que les permitiera quedarse ahí. Y la cuarta opción fue que se enrolaran en las compañías de trabajadores extranjeros que tenía en esa época Francia y que cada vez necesitaba más mano de obra porque era ya manifestamente claro en esta época la primavera del 39 que la Segunda Guerra Mundial iba a estallar de un momento a otro. El caso, por ejemplo, lo siento por la calidad de las fotos pero son las únicas que he encontrado, el caso de la familia de Orense con esa Jiménez fue una de las excepciones porque fueron unos privilegiados que pudieron antes de que este era el conflicto te pudieron exiliarse a México. Eran personas que se habían formado y han tenido la suerte de estudiar en Madrid que se habían rodeado de grandes intelectuales y de altos mandos del gobierno republicano y además la urgencia de la guerra hizo que ascendiera muy pronto y durante el conflicto desempeñaron cargos bastante importantes como el caso de Andrés que era subdirector general de la Caja de Reparaciones subcomisario de la Dirección General de Seguridad en el caso de Ricardo Conesa Jiménez secretario general de la Dirección General del Timbre de Adolfo que fue subsecretario del presidente del Consejo de Militos entre otros o el caso de Alfonso que fue presidente de la UGT de Seguros a nivel nacional aparte con ellas también se instillería su hermana Antonia Conesa Jiménez ama de casa también vecina de la Unión o el caso de Santos Martínez Saura uniónense que fue secretario personal de Manuel Azaña que estuvo con el presidente durante todo el periodo republicano durante toda la guerra civil de hecho se exigió con él con Azaña el 5 de febrero cursaron junto en la frontera de los Pirineos y además el caso de Santos es significativo porque su padre al que antes se ha nombrado Arturo Martínez Murcia era concejal de la Unión y como refleja Antonio Rosens su diario fue detenido y condenado a muerte ahí en la derecha tienen el fragmento Antonio Rosens aunque exiliado seguía recibiendo noticias de lo que acontecía en la Unión por su diario es tan útil para estudiar este periodo así lo refleja el 27 de julio cuando dice tengo más noticias de España me enteran de que mi gran amigo Arturo Martínez Murcia padre de Santos ha sido condenado a muerte este hombre afiliado de izquierda republicana es hombre muy inteligente bueno en extremo caballero cabal incapaz de hacer daño a nadie pues Arturo Martínez Murcia fue condenado a muerte y su hijo como digo primero se asiló a Francia y luego veremos posteriormente que pudo coger también un barco y exilarse a México el resto de unioneses y españoles que no tuvieron tanta suerte se vieron en pocos meses sorprendidos no tanto porque como digo era algo más que evidente que el conflicto mundial iba a estrellar en breve pero se vieron inmersos en la segunda guerra mundial la invasión de Francia por parte del ejército nazi en junio del 40 pues perjudicó como se puede imaginar perjudicó bastante a estos unioneses exiliados o a los españoles exiliados los que se cuando se parte cuando se inicia el avance nazi en Francia se divide se queda dividida entre la Francia ocupada por los nazis y la llamada Francia libre dirigida por el mariscal Petain que de libre tenía poco porque era un régimen colaboracionista con el régimen nazi entonces los que quedan en la Francia libre por así decirlo se tienen obligatoriamente que enrolar en las compañías de trabajo de extranjeros de trabajadores extranjeros y los que quedan en la zona ocupada por los nazis serán deportados a Alemania en lo que se llamó el servicio de trabajo obligatorio los deportados por por los nazis desde Francia hasta sus campos de concentración y de trabajo eran conocidos por el por el gobierno franquista porque justo en esta época en octubre del 40 se producen reuniones entre la cúpula nazi y los ministros del gobierno de Franco para establecer negociaciones e incluso se habla de que el gobierno de España el régimen franquista entrará en la guerra con el mando alemán y esta lista de deportados porque si existe esta lista además invito a todo el mundo que viera a conocerla que está online está subida la red de todos los nombres y los datos de todos los españoles que estuvieron en campos nazis pues esta lista fue ofrecida por el ministro Frick en septiembre de 40 a Serrano Suñez al cuñado del ministro de Franco para que si quisiera los volviera a repatriar a España ofreciéndole la lista de sus compatriotas deportados a lo que Serrano Suñez contestó que no hay buenos españoles fuera de España y eso provocó como aquí tenemos que muchos españoles y muchos ironeses se quedaran atrapados en los campos nazis el más importante de ellos el que más conoce conocido como el campo de los españoles es el de Mahausen donde estuvieron alrededor de 7.000 españoles de los que fallecieron 5.000 en este campo que era un campo de trabajo obligatorio el campo de trabajo esclavista en el que trabajaban en la cantera situada muy cerca en Linz en Austria estuvieron un total de 12 creo bueno no lo sé estuvieron todos los los unioneses que tienen ahí en pantalla los que están en rojo fueron muertos en ese durante ese periodo en ese campo voy a leerlos uno por uno porque obviamente merece la pena recordarles Ginés Alarcón Segarra liberado el 1 de noviembre del 44 Francisco Acaraz González González muerto el 8 de diciembre del 42 Sebastián Aivillén Martínez liberado Diego Bermúdez Rubí de Pormá muerto el 2 de noviembre del 41 Ángel Callejón Martínez muerto el 4 de octubre del 43 Federico Callejón Martínez muerto el 10 de julio del 42 Ángel Campoy Ruiz muerto el 23 de febrero del 42 Gabriel Caparro Gutierrez de Pormá muerto el 30 de noviembre del 41 Salvador Dearo González de Pormá muerto el 1 de enero del 42 Germán Escamillagas Cueña Miguel Gómez Milán muerto el 7 de diciembre del 41 Ricardo Gutiérrez Sánchez muerto el 31 de octubre del 41 Eugenio Hernández Carrillo Antonio Pérez López muerto el 22 de noviembre del 41 Joaquín Sánchez Nieto muerto el 4 de mayo del 41 Antonio Sánchez Sánchez Juan Ulloa Cruz y José Iguedral Rodríguez de Pormá muerto el 29 de septiembre del 41 Algunos otros también fueron internados en otros campos de concentración de Austria y de Alemania como por ejemplo el caso de Andrés Campos Peralta muerto el 27 de septiembre del 41 José Fernández Flores Luis Serrada Hernández Fernando López García Cecilio Roca Campillo muerto el 10 de febrero del 45 Francisco Rodríguez o Fulgencio Tortosa Olmos muerto el 8 de marzo del 45 Estos fueron unioneses que se encontraron con el exilio o bien porque la mayoría de ellos eran milicianos que se encontraban en la zona de la tercera con Francia o del Frente Catalán y muchos de ellos fueron inmigrantes porque con la grave crisis económica que hubo después de la Primera Guerra Mundial en las minas de la Unión muchos de ellos emigraron a Cataluña y luego se vieron sorprendidos por el conflicto y tuvieron que exiliarse también como digo a Francia cuando se produce el final de la Segunda Guerra Mundial la opinión que tengan los franceses de los refugiados españoles había cambiado bastante porque muchos de ellos habían participado en la resistencia francesa habían ayudado a los franceses a derrotar a los nazis y aparte conocido es por ejemplo el caso que tienen en esa imagen de la liberación de París en el que uno de los primeros tanques que entró para liberar la ciudad estaba compuesto casi exclusivamente por españoles la famosa división Leclerc o la 9 conocida como la 9 como digo la imagen de ellos cambió y entonces se les procedió casi 5 años después a reconocer los derechos como refugiados políticos aparte se les dio otros derechos como de seguridad social y muchos como luego veremos se quedaron se quedaron ahí estos son algunos de los nombres también de los exiliados que se quedaron en Francia bueno algunos se quedaron en Francia y otros uno de ellos que se sepa se exigió otra vez a México ahí tienen algunos de esos nombres Ángela Buena Martínez que era pertenecía al sindicato minero de la UGT Jesús Campillo Saez de la agrupación socialista de la Unión Joaquín García Rubio que pertenecía al cuerpo del tren del ejército republicano Salvador Hernández Esparza del sindicato minero de la UGT Juan Hernández Jiménez aviador republicano que el caso de Juan Hernández Jiménez fue o es conocido más relativamente porque era aviador cayó en manos de los nazis y desde la aviación nazi actuaba como espía para la reciteca francesa algo que luego en años de la democracia el gobierno espaní lo reconoció Fulgencio López Jiménez que había sido cabo teniente y sargento durante la guerra civil y que se asilió luego a México después de Francia o el hermano de Antonio Ross Pedro Rosáez que era profesor y quedó en París como he dicho antes uno de los aspectos más conocidos del exilio fue el exilio a Francia pero hubo otro exilio menos conocido quizás no menos investigado pero sí menos divulgado que fue el del norte de África se calcula que al norte de África llegaron también unos 12.000 exiliados españoles solo también durante el mes de marzo del 39 si el exilio a Francia fue en los meses de febrero el del norte de África sería particularmente sobre todo en marzo del 39 para entender por qué bueno algunos de los unioneses que se asiliaron en el norte de África o los que yo he encontrado son Jacinto Cazorla Flores Manuel Ibañez Montero Isidro Jumilla Cánovas Francisco Martínez Cánovas Ginés Martínez Perales Rodrigo Molina Navarro Arturo Perello Ródenas Francisco Rosáez Antonio Rosáez Ángel Sánchez Blaya Juan Sánchez Blaya que fue alcalde como he dicho antes y Antonio Soto Sánchez estas personas se exiliaron al norte de África en marzo del 39 y otra vez tenemos que volver a entender por qué fijándonos en la etapa que nos encontramos de la guerra caído el frente de Barcelona el único territorio que ya tenía su poder la república era la zona de Levante sobre todo las bases o los puestos estratégicos de Valencia y de Cartagena pero después del masivo exilio que se produjo en la frontera de Francia de la caída de Madrid y de la limisión de Azaña la desmoralización del frente republicano fue evidente y cada vez se veía más claro el final de la contienda dos acontecimientos precipitaron también al final total ya de la guerra como fueron el golpe que dio casado al general republicano casado al gobierno de Negrín republicano un golpe de estado dentro del bando republicano y la salida masiva de toda la flota republicana a principios de marzo de Cartagena hacia Túnez hacia el puerto de Bicerto esto hizo que la guerra ya se sintiera aunque no había terminado de facto porque terminará el 1 de abril se sintió ya que la guerra estaba perdida por eso durante todo el mes de marzo se producen muchísimas salidas de barcos desde el puerto de Alicante bueno de Alicante desde los puertos de Levante Cartagena Albueno de Almería Valencia porque la la prisa y la angustia por salir de España de estos republicanos cada vez era mayor viendo que la guerra se acababa y viendo también la represión que el gobierno franquista estaba haciendo en el resto de territorios que iba conquistando ahí vienen señalados es una lista bien señalados los barcos que evacuaron a más refugiados el más mítico que es el Stamburg ahora ahora hablaremos de él y por qué pero también salieron durante todo ese mes barcazas guardacostas barcos pequeñísimos privados que eran pagados con todo el dinero que les quedaba a los republicanos para que de manera dramática les evacuarán de España porque como digo estaban temerosos de la represión franquista en uno de esos barcos en el Ronwin el 12 de marzo del 39 se exilian cinco unionenses Manuel Ibañez Montero que era de Unión Republicana y secretario del Frente Popular Antonio Rosáez de Unión Republicana también la persona de la que hablábamos antes que escribió ese diario fue diputado nacional y un reconocido oftalmólogo Francisco Rosáez de Unión Republicana hermano del anterior procurador Juan Sánchez Blaya que era letrado del Partido Radical Socialista y había sido alcalde y su hermano José Sánchez Blaya que era mecánico y director del periódico La Voz estas personas ahí tenemos Antonio Rosáez fueron internadas en un campo de concentración también en el norte de África porque hay que recordar que las autoridades del norte de África eran las mismas que en Francia era una colonia francesa entonces tampoco tenían ningún interés o no demostraron ningún interés en acoger a estas personas lo que pasa que ahora como veremos el desilio de Antonio Rosáez y de su hermano o de la gente que la acompañó fue muy diferente al que vivieron otros exiliados porque él al tener muchos contactos con altos cargos de la República de hecho luego se exiliará a Francia y en su diario cuenta en numerosas ocasiones entrevistas y escenas charlas con personajes como Claudio Sánchez Albornoz o como Gregor como Gregorio Marañón pues él tenía muchos contactos entonces consiguió que del campo de internamiento donde estaba en Orleans Ville en Ángel le dejaran salir al poco mes a él a su hermano y él puso como condición que también dejaran salir a los hermanos Playa a Ángel Sánchez Playa y a Juan Sánchez Playa cosa que se le considera en el momento lo que demuestra pues la cantidad de contactos y de redes que tenía sociales Antonio Rosas porque además estaba en un campo de internamiento del que podía salir cosa que en otros no ocurría así del que podía salir casi cuando él quisiera a cambio eso sí de su libertad se le obligará a trabajar de manera gratuita como oftalmólogo en el hospital de la ciudad pues sí Antonio Rosas y los unioneses que la acompañaron partieron el 12 de marzo mientras aquí en España cada vez se agrupaba o se concentraba más gente en el puerto de Alicante porque el puerto de Alicante la ciudad de Alicante fue la última el último reducto por así decirlo de la república el último territorio republicano entonces la angustia y las prisas por salir del país hicieron que durante desde el día 28 de marzo cuando cae la ciudad de Madrid hasta el 1 de abril cuando se se da por concluida con el famoso parque que tienen ahí también en la portada de la ABC cuando da por concluida la guerra civil durante esos dos días se agruparon cientos de miles de personas en el puerto de Alicante desesperadas por salir de allí se convirtió como dice los testimonios en una auténtica ratonera están documentados casi 50 suicidios de gente desesperada porque los barcos que había fletado la república no conseguían salir del puerto no conseguían salir del puerto porque la flota franquista lo estaba bloqueando además las tropas italianas aliadas de Mussolini aliadas de Franco estaban también llegando a Alicante y las tropas franquistas también después de caer Madrid hay una foto de esta situación de la entrada de las tropas italianas al puerto de Alicante hay que decir que las personas que no consiguió salir de este puerto de Alicante que no consiguió salir de España fueron internadas en su mayoría en el campo de concentración de Albatera muy cerca de Alicante en el Stambrook el famoso barco mítico ahora explicaremos por qué iban algunos unoneses como Jacinto Cazorla Flores Minero presidente del Frente Popular y de la Casa del Pueblo y concejal Isidro Jumilla Cánovas oficinista secretario del Frente Popular Francisco Martínez Cánovas Chófer concejal y presidente del Partido Comunista Local Rodrigo Molina Navarro minero secretario de la OCT y concejal o Antonio Soto Sánchez oficinista concejal secretario de la CNT y además presidente de la colectividad minera Piritas el Stambrook ese barco es inglés fue un barco inglés un carbonero que tenía espacio para acoger a 100 personas el 28 de marzo de Alicante perdón el 28 de marzo del 29 salió de Alicante con 3.028 personas 3.016 3.028 personas todo gracias a la decisión personal de su capitán Archival Dixon que decidió saltarse la orden de las autoridades que le decían que no evacuara a ningún refugiado a ningún republicano y decidió saltarse esa orden y decidió dejar entrar en su barco a 3.000 personas en el barco hubieron escenas muy dramáticas para poder subir a él en el barco subieron 3.000 personas como digo casi no puede salir ni llegar a su destino que era Orán porque como hemos dicho antes la flota franquista le bloqueó la salida del barco las escenas que se vivieron en este barco yo las podría explicar pero es mejor que las explique quienes las sintieron voy a poner un fragmento de un documental muy recomendable que se llama cautivos en la arena y en el que salen diferentes testimonios de personas que en esa época eran muy pequeñas o muy jóvenes que todavía se acuerdan de las escenas que se vivieron hay una persona que sale en el vídeo Cayetano Zaplana que aunque no es vecino de la Unión es vecino del Estrecho de San Ginés y se murió además hace pocos años era de los pocos testimonios vivos que quedaban de esta historia a partir de este momento se hundieron todos los frentes republicanos y la desbandada fue general mientras media España vitoreaba al fascismo el Stambrug aún seguía acogiendo a centenares de derrotados muchos policianos muchos soldados los pobres venían todos corriendo desde los frentes llegaban allí corriendo y las familias pues también había muchas familias que es que ya cuando nosotros subimos al buque que eran las diez y media o algo así ya el buque estaba lleno hasta arriba estábamos tan apelotonados que de verdad que levantabas un pie para ponerle otra vez en la cubierta ya te habían ocupado el sitio y otro las bodegas estaban llenas estaba todo lleno de mujeres y niños nosotros entonces eso no lo sabíamos no podemos olvidar era el gesto noble y digno que tuvo el comandante porque cada vez que veía un grupo en el puerto bajaba la escala para que subiésemos y yo subí en los últimos casi los últimos momentos y después de mí todavía subieron otros igual que el barco se parecía desensanchaba el corazón del capitán que yo tengo una imagen como si estuviera ahora mismo delante de mí de simpatía y de fuerza porque esa mano en la mía se quedó para siempre que sabes esa fuerza el papel exacto de Archibald Dixon capitán del estambro que en la historia del embarque masivo sigue siendo controvertido algunos decían que se lo habían llevado de juerga para atrasar la salida del barco y dar lugar a que llegaran personas que estaban esperando sea como sea este señor estuvo en todo el tiempo todo el tiempo estuvo pendiente de todo 10 minutos antes de las 11 de la noche la hora oficial en que el barco tenía que partir Dixon dio la orden de zarpar se hace un llamamiento en primer lugar de que no nos movamos de que estemos quietos que hay un peligro porque le dicen que la carga humana es la peor que había debido a esto al desplazamiento y que esto podría contribuir pues a a otras catástrofes a lo mejor entonces de verdad bueno un silencio enorme nada de de fumar casi el barco despegando casi algunos gatearon por el barco para subir al barco y les tiraron una cuerda de estas de maroma porque eso lo he visto yo por una de por la punta esta que sale ahí en las fotografías les tiraron la esa y trepando como pudieron subieron pero es que el barco ya nunca había más nunca había más gente esos fueron los últimos el Stambrook zarpó con 3.028 personas a bordo entre ellos 147 niños 15 de los cuales no llegaban al año de edad todos los testimonios afirman que el adelanto de la partida decidido por el capitán le salvó la vida antes de que el Stambrook abandonase el puerto se escuchó un rúgido y llegó la aviación y bombardeó junto vamos la precaución que nosotros hacemos desde el barco es que había bombardeado junto donde estábamos nosotros fue pues imagínate unas escenas de pánico tremendas algunos se querían volver un militar de las brigadas internacionales un chico inglés se tiró desde la chimenea desde la parte de la chimenea nosotros estábamos debajo sí, sí se tiró y se suicidó este este chico le dio con su bota en el hombro a mi madre mi madre acababa en ese momento por segundo de cambiarse a mi hermanita del hombro porque estaba cansada por la postura y le acaba de salvar la vida a mi hermana porque si le da la bota es de loco no se salva ese dolor de hombro le ha durado a mi madre toda la vida ajeno ya a lo que sigue sucediendo en Alicante el Stambruch emprende su rumbo en un mar abierto pero el barco no estaba salvo porque se decía de que la armada de Franco los barcos de guerra de Franco estaban a la caza nuestra el capitán fue desviando la ruta para para que no nos pudieran seguir y pudieran pensar que íbamos ahora entonces alguien que entendía del rumbo dijo nos han traicionado nos llevan a Baleares aquello fue bueno tremendo era una verdadera revolución en el barco sin poderse casi mover del sitio es que el peligro era total podíamos dar la vuelta y entonces mucha gente tiró por la borda documentos comprometedores del gobierno documentos propios carnes de afiliación por si acaso cuando llegaran los Baleares pues nos iban a investigar él entonces nos tranquilizó el capitán nos tranquilizó y nos mandó estar quietos que no pusiéramos en peligro la estabilidad del barco que no íbamos a Baleares que nos estaba y nos contó lo que era claro eso lo refiere a mi madre y eso fue una de las escenas más trágicas una de ellas hubieron varias volviendo un poco a la unión que quisiera hacer un acto en el camino para explicar qué ocurrió con aquellos unionenses que no pudieron escapar en el Stambrook o en otros barcos algunos concejales que se quedaron aquí que no pudieron exiliarse fueron como venas fusilados desde primavera de la primavera hasta el otoño del 39 en las tapias del cementerio de Santa Lucía del cementerio de los remedios es el único dictado que historiadores como el profesor Egeabruno han podido localizar han podido realizar de los fusilamientos que hubo en Cartagena en la posguerra y en la lista de esos fusilados aparecen un non-ex como José Galvez Angosto de la CNT concejal Manuel López Ruiz que era chofer y Viviana Perona Ruiz de un non-republicana que también fue fusilado el caso de Viviana Perona que también refleja a Antonio Ross en su diario lamentándose por el fusilamiento de Perona fue o es más conocido porque esta persona Viviana Perona Ruiz fue alcalde el primer alcalde republicano de Torrepacheco era maestro escuela y cuando en el año 33 lo destinan a la Unión deja su cargo como alcalde y también se interesa por la política local y se mete a bueno también se incluye o participa en el gobierno local de la Unión como concejal como digo fue fusilado y como dice Antonio Ross no fue no representó no estuvo ningún colectivo ni ningún colectivo de incautación y realizó nada más que ser afiliado a Izquierda Republicana a este partido el caso del Estamp como he dicho antes es un ejemplo mítico del exilio de la evacuación dramática de los últimos exiliados de España y lo es porque además de las dificultades que hubo para poder salir del puerto de Alicante cuando consiguió llegar cuando el barco consiguió arribar al puerto de Orán un día después las autoridades de Argelia no dejaron desembarcar a los tripulantes del barco solo dejaron bajar a niños mujeres y niños un par de días después y la mayoría de hombres permaneció en lo que se ha denominado según los testimonios como una auténtica prisión frotante un mes en el barco sin alimentos sin agua hasta las tres semanas de su amarre en el puerto y solo pudieron desembarcar justo un mes después el 1 de mayo del 39 gracias a las gestiones que Rodolfo Iopi de la Federación Alicantina Socialista pudo hacer tuvo que pagar el precio que las autoridades de Argelia de Orán le pusieron para poder dejar desembarcar a todas estas personas que como se ven en las imágenes se encontraban hacinadas en el barco cuando estos refugiados pudieron desembarcar aquí ven un mapa del norte de África donde se refleja la cantidad de campos de concentración que se establecieron en esa zona en los primeros momentos en Camp Morán el que ven ahí señalado cerca de Orán se internaron a estos exiliados que llegaron los últimos días de marzo aquí tenemos ejemplos de unioneses que estuvieron ahí como Jacinto Cazor Las Flores que fue uno de los concejales como hemos dicho presidente del Frente Popular de la Casa del Pueblo y además uno de los concejales más importantes del periodo de la guerra de los últimos momentos o Arturo Perelló Roenas que era hermano del famoso cantante de Copla Ramón Perelló también de aquí de la Unión también concejal en el Ayuntamiento de la Unión hay imágenes del campo de concentración en el que internaron a estas personas en Bogari en Argelia Camp Morán la situación de ellos también la refleja Antonio Rosa en su diario y como he dicho antes él reflexiona sobre la suerte que ha tenido o sobre la diferencia del exilio que a él le tocó vivir con el que le tocó vivir a sus vecinos a sus compatriotas el día 26 de abril escribe hemos sido Juan y Ángel Sánchez Blaya mi hermano y yo a despedir a todos los refugiados que se los llevan a abogar a un campo de concentración horrible a 8 kilómetros de desierto a los concentrados de Orán que yo visité la semana pasada parece ser que también los destiran al mismo lugar me pongo a meditar lo mucho que Dios ha hecho en esta ocasión por los Sánchez Blaya por mi hermano y por mí hemos estado en el mejor campo del mundo y ahora nos esperamos en un magnífico hotel como ve la diferencia entre los exilios de uno y otro o de unos y otros fueron evidentes después voy a poner otra vez el mapa cuando se inicia la segunda guerra mundial a los franceses igual que les ocurrió en Francia también les interesa utilizar a toda esta población en edad laboral en edad de trabajar como mano de obra barata no esclava entonces se van construyendo diferentes campos de concentración y de trabajo forzado a lo largo de todo el norte de África en concreto en una línea que iría desde Orán hasta Níger puesto que los franceses tenían como proyecto que habían dejado olvidado hace años construir una línea de ferrocarril que atravesara todo el desierto del Sáhara con colonias del norte de África con la zona de la costa mediterránea un proyecto que habían abandonado porque les parecía faraónico o inviable y que sin embargo decidieron retomar aprovechando la mano de obra esclava que les proporcionaban estos contingentes de exiliados así se construyeron todos los campos de concentración que ustedes ven aquí alrededor de esta línea algunos eran de concentración y otros fueron disciplinarios de castigo y uno de los más conocidos es el de Bouwarfa que se construyó en esta zona el que tienen en la imagen ahí acudieron la primera la tercera la cuarta la novena y la decimosegunda compañía de trabajadores extranjeros que se creó para esto mismo y ahí ven por ejemplo en el permiso de residencia que posteriormente se le dio más recos a Jacinto Cazorla Flores en esta ficha ven ustedes que los franceses dejaron bien claro el tiempo que había estado internado en los campos de internamiento y en los que estuvo internado desde Camp Morán hasta luego Bouwarfa que es el de los trabajos forzados del ferrocarril un total de 49 meses las condiciones de este campo no era ningún campo porque igual que los campos que se llaman de concentración en Francia eran playas con alambradas pues estos eran desiertos porque eran desiertos de Estajara sin apenas alambradas yo sí bajo tutela militar siempre para evitar que escaparan las condiciones de estos trabajos forzados de este trabajo del ferrocarril del transsahariano que ven aquí en las fotos también me parece que merecen ser explicadas por los propios testigos que todavía quedan vivos voy a poner otro fragmento del documental pero vivan 1940 Francia sucumbe ante Hitler a los nueve meses del inicio de la guerra los republicanos españoles refugiados en la colonia argelina dejan de ser un estorbo políticamente peligroso para convertirse en enemigos declarados del régimen filonazi de Petén a partir de este momento el panorama se pondría muy feo para los refugiados españoles unos 2000 que seguían en los campos de concentración desesperaban las arenas ardientes del Sáhara su destino trabajar como esclavos en un proyecto faraónico que ya se sabía inviable proseguir la construcción de una línea férrea para unir las colonias africanas de Francia cruzando el desierto este ferrocarril se empezó a construir durante la primera guerra mundial utilizando prisioneros de guerra alemanes el paisaje era el mismo arena sangre calor y bayonetas caladas el ferrocarril ese parecía ser que los franceses tenían un interés máximo en construirlo y pararon la construcción del ferrocarril en el 1918 que los alemanes los dejaron allí y desde entonces lo dicen su mentira no desde entonces ese ferrocarril que tanta prisa tenía lo habían dejado completamente abandonado y hasta que llegaron los otros estragos y emprendieron el trabajo el proyecto del ferrocarril transajariano oficialmente denominado mediterranei niger se cobró un alto tributo de sudor y sangre entre los dos millares de españoles obligados a trabajar en él el del teniente Santucci es el rostro de la barbarie sahariana algo que solo se puede comparar con los campos de exterminio nazis si no eran las moscas eran las tormentas de arena el temible siglo iba avanzando pero te iba avanzando de esta forma formándote es decir primero el resto perpendicular a la tierra pero luego te hacían una especie de arco te arrollaban todo lo que levantaban todo lo que pillaban te iba levantando más tojos más árboles lo que fuera ellos llevaban en gafas todos los franceses ellos y a fin no llevaban en gafas pero nosotros no nos dieron en gafas ni nada y la gente se perdía cuando había empezado la arena una gente se perdía era inferno allí de noche muchas noches nos teníamos que levantar para coger las cuerdas de la tienda para que no se lo llegara ahí nos agarrábamos al palo al palo central a pesar de todo cuando pasaba el siloco te había tirado pero bastantes tiendas allí pero nos quedábamos ahí mientras las divisiones nazis se apabullaban en europa a principios de los 40 la impotencia prendía entre los esclavos del transaxial los cautivos en la arena confinados en el fin del mundo llegaron a pensar que aquello sería eterno yo era joven tenía mucha mucha dinamismo pero había momentos que yo me veía que no no salía de allí yo a España no la quería venir porque había sido voluntario y todo mi historia digo cualquiera vuelve a España y en Francia pues allí ha pasado nada en algún momento que estuve en Barça estuve completamente desesperado y creía que no que no no salía más por la cabeza pasan muchas cosas pasan muchas cosas hay la indignación hay la impotencia hay el no derecho hay la inmoralidad hay una cantidad de factores enormes nosotros sobre todo que habíamos tenido aquellos principios de orden ético de orden filosófico moral y humano nos parecía que había una monstruosidad del por qué no podíamos encontrar nosotros una explicación moral en por qué teníamos que estar en la situación de campo ese por qué yo no lo encontré nunca reposca y en mi eterna interrogación ¿por qué? meses después las noticias de la contraofensiva soviética en el frente médico oriental y las primeras derrotas de la Alemania nazi fueron recibidas como una gota de esperanza entre los esclavos del transajariano ya el ánimo se regeneró y no nos atrevíamos más a hacer más sabotajes a hacer más cosas para presentar más más lucha en la comida en todo de todo lo que estábamos claro bueno hubo otros unioneses que no estuvieron en estos campos en el campo de Boguarfa como por ejemplo Jacinto Cazorla Flores o Arturo Perillón que fueron los hermanos antes Blaya Juan y Ángel Sánchez Blaya ellos fueron no tuvieron la suerte de Antonio Rojo de poder exiliarse a Francia y luego a México y también les sorprendió en el norte de África el estallido de la segunda guerra mundial y fueron internados en otros campos de internamiento que no de trabajo frazado como fue el de Chechel un campo creado exclusivamente por petición y por iniciativa del alcalde de Chechel para internar en él sobre todo a intelectuales a exalcaldes republicanos y sobre todo él era mason y decidió construir este campo de concentración para o internamiento mejor dicho para internar valga la redundancia a todos los intelectuales o gente que pertenecían a la masonería de la república cuando ese libera conforme va acabando la segunda guerra mundial cuando se libera cuando los aliados desembarcan en el norte de África y liberan del dominio nazi esta zona eso fue en noviembre del 42 pero no fue hasta la primavera del 43 cuando se derogan oficialmente los grupos de trabajadores extranjeros sin embargo los campos de trabajo siguieron funcionando hasta unos meses después y a las personas que son liberadas a estos exiliados se les da varias opciones o bien buscar un trabajo asalariado y quedarse en el norte de África y enrolarse en la elección francesa o en los ejércitos aliados que todavía debían liberar Europa o emigrar a otros países además hay que decir que la mayoría bueno la mayoría se quedó en el norte de África pensando teniendo la esperanza de que al acabar la segunda guerra mundial los ejércitos aliados también liberarían a España del otro régimen fascista que había en ese momento que era el de Franco entonces muchos decidieron no emigrar a México esperando volver cosa que no sucedió pues al poco tiempo de volver a España los que se quedaron ahí tuvieron que todavía pues sufrir otros vaivenes de la historia como por ejemplo la guerra de liberación o de independencia angelina una guerra también muy cruenta que se produjo del año 54 al 62 caso distinto para terminar hablando de los destinos de estos exiliados fue el exilio a México fue distinto porque México era uno de los principales aliados de la república el único país junto con la norma siderica que prácticamente ayudó al gobierno republicano y a México se organizaron muchísimas expediciones sobre todo tres grandes expediciones de evacuación de estos refugiados o exiliados justo antes de que empezara la segunda guerra mundial expediciones que fueron llevadas a cabo por las dos instituciones las dos organizaciones principales que dependían del ejército del gobierno de la república como fueron el servicio de evacuación de refugiados españoles el SERE o la junta de auxilio a los republicanos españoles el JAR cuyos archivos también he podido investigar pero para subir en estos barcos enfrentados por estas organizaciones se debía tener en teoría no se debía tener ningún requisito especial pero investigando después siguiendo los datos se ve claramente como la mayoría de las personas que se asiliaron a México fueron personas con una clase económica media alta muy cercanos a los mandos políticos del gobierno republicano burgueses y sobre todo intelectuales el exilio a México fue sobre todo un exilio de intelectuales y de los principales cargos políticos del gobierno como todo se ha sabido allí se vuelve a reunir el gobierno republicano en el exilio fue diferente por eso porque todo el mundo no pudo acceder a ese exilio mexicano y porque además como he dicho la actitud del gobierno mexicano fue totalmente diferente a la actitud del gobierno francés o de otros países europeos hay un discurso muy esclarecedor sobre esto de diciembre del 37 todavía en plena guerra civil del presidente de México Lázaro Cárdenas en el que se dirige al gobierno español republicano y les dice si ese momento llegase puede usted decir a su gobierno que los republicanos españoles encontrarán en México una segunda patria les abriremos los brazos con emoción y cariño que su noble lucha por la libertad y la independencia de un país merece podrán ejercer sus profesiones como si hubieran obtenido sus títulos en otras universidades y la universidad mexicana se honrará abriendo sus puertas a los catedráticos que por amor a la libertad y la independencia de su país les sea imposible vivir en España en efecto gran parte como he dicho de los exiliados ya lo veremos también hubo unioneses eran o bien intelectuales o bien personas que pertenecían a una clase económica media o que pertenecían a profesiones liberales las tres grandes expediciones que se produjeron en verano del 39 justo antes de iniciarse la segunda guerra mundial fueron las del barco Ipanema en el que viajó la familia Conesa Jiméne de la que antes hemos hablado aquí están algunos de los visados de entrada al país de servicio de migración de México en el que se las acredita como exiliados políticos de todos los hermanos Conesa Jiménez y también de su hermana Antuna Conesa Jiménez están todos también disponibles en el portal de archivos españoles donde tienen un apartado sobre el servicio sobre las emigraciones a Euroamérica otro buque también muy muy conocido el buque Sinaía el 13 de junio del 39 y el mesique el 13 de julio del 39 en el que también se exilió un unionese Fulgencio López Jiménez que había sido cabo, teniente sargento durante la guerra civil y que ya lo hemos nombrado antes en Francia primero se exilió a Francia y luego a México otro de los casos también de un unionese que se exilió a México antes de la segunda guerra mundial el del caso del secretario personal de la Zania de Santo Martínez Saura que se exiliaría a México en diciembre del 39 aparece la lista de pasajeros del barco de Gras y quedaría allí hasta su muerte en el año 97 y la familia Rosal la familia de Antonio Rosal su hermano Francisco Rosal y sus hermanas a las que consiguió también poder embarcar en este transatlántico en el Champlain embarcaron el 1 de junio del 40 días antes de que invadieran los ejércitos nazis Francia y también tenemos la ficha del servicio de inmigración mexicano de Antonio Rosal de algunas de sus hermanas Dolores Rosal también Purificación Rosal vecinas de la Unión y años después de su madre salvadora Sara Moreno que consiguió unirse con su familia en México en el año 48 pasando previamente por Portugal hasta Veracruz por último los últimos exiliados que exiliados unioneses que consiguieron llegar a México serían los hermanos Sánchez Playa que sí que tuvieron como visto antes que permanecer durante el norte en el norte de África durante la segunda guerra mundial y se conseguirán exiliar en el buque Niasa que sale de Portugal el 22 de mayo del 42 justo cuando habían liberado el norte de África las fuerzas aliadas aquí tenemos el el visado o el documento de migración de Juan Sánchez Playa y de su hermano Ángel Sánchez Playa bueno terminando ya la conferencia hay que hablar de las personas que se exiliaron y las que volvieron o no volvieron a la Unión a España la mayoría no volvió porque se fue muy joven porque no tenían familia y porque algunas se negaron a volver a España mientras que existiera el régimen franquista muchos se quedaron y las que decidieron volver como el caso de Jacinto Cazor en las Flores ahí viene el documento que ha querido su nacionalidad para poder volver tuvieron que esperar hasta finales de los años 60 cuando el régimen franquista decidió derogar la ley de responsabilidades políticas para que prescribieran todos los delitos cometidos supuestamente durante la guerra civil en la segunda república entonces pudieron volver algunos de ellos como es el caso de Jacinto Cazorla algunos de ellos como en este caso siguieron trabajando en la clandestinidad en los partidos políticos a los que pertenecían y otros muchos trabajando desde el exilio pues desde Francia o desde el norte de África para terminar yo quisiera obviamente terminar con los nombres de todos ellos para que se les tenga bien presente y sobre todo también quería quería acordarme de las familias de ellos de las de antes las que tuvieron que sufrir este dramático exilio y las de ahora que a veces también tienen que soportar desde algunos puntos de la de la opinión pública o de la política incluso que se realiza un revisionismo histórico muy manipulador y tienen que seguir escuchando cosas como que se exiliaron porque tenían delitos de sangre o asesinos y como se ha visto aquí el caso de los de los unoneses que se exiliaron lo único que hicieron fue como hacen ahora los concejales y los políticos locales servir a su vecina muchas gracias Aplausos 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 Si tenéis alguna pregunta No, no, solamente una observación. Es que cuando has puesto los nombres de las personas que murieron en el cementerio de los remedios, he echado de falta un unionense, amigo de todos, de muchos de los que estamos aquí, bueno, su familia, que es Pedro Mercader, que de hecho tiene una calle en el Garbanzé. Sí, pues, me alegro... Te lo digo para que lo investigue en el tema de su... Sí. Pedro Mercader. Vale, gracias, Gine, pues la verdad es que lo agradezco... Lo fusilaron con 19 años. Sí, lo agradezco y esto también lo hago para que una vez que lo he hecho público, que si alguien tiene información o datos, que a mí me gustaría seguir ampliando... Este está confirmado. Vale, lo único que como yo utilicé la lista que viene por el profesor Pedro J. Bruno de fusilados, no aparecería ahí, pero te agradezco enormemente que me lo hayas dicho, porque así se puede ampliar el... Sí, de hecho, en el Garbanzá tiene una calle, ¿no? Sí, sí, igual que Viviano, en Verona también tiene una calle... Exactamente, y ya no veo... Verona la tiene más arriba, aquí cerca de donde yo vivo. De cara a la que viene, sí, sí. Y después se la tiene en el Garbanzá, o sea, esto del MOE ese o del... Bueno. Sí, me lo apunto, muchas gracias. De una pericadera. Vale, gracias. Pues la primera pregunta, María, es saber si aceptas preguntas. Sí, sí, las que sean encantadas. La actual... Sí, tenemos... Si se hace el favor de levantarse, porque así podemos... Muy bien, yo quería dar la gracia por la conferencia que nos ha regalado, ha sido una delicia, a pesar de los dos temas. Bueno, y son varias preguntas en una. Yo quería saber cuánto tiempo que ha llevado todo este proceso de investigación, aproximadamente. Quería saber cuáles han sido, aparte de la escasez de fuentes que lo has comentado al principio, y las dificultades más serias que te has encontrado para elaborar. Y quería saber, de toda la información que has manejado, de todo el contenido tan rico que nos has transmitido a ti, que ya serías conocedora de generalidades antes de abordar la investigación, ¿qué es a lo largo de la investigación lo que más te ha impactado, sorprendido del contenido? Vale, pues... Gracias por las palabras. Y me ha llevado un total de unos 4 o 5 meses lo que es la búsqueda de datos, porque yo cuando decidí hacer esta charla, esta conferencia, pues me planteé si hacerla de manera divulgativa, divulgando toda la bibliografía y contando la historia de los exiliados, pero como le iba a hacer aquí, pues conocí algunos casos, algunos casos desiliados de unionenses, pero decidí intentar buscar más nombres. Yo al principio pensaba que iba a encontrar 4 o 5 o 6, porque la mayoría de fuentes que hay son solo listados de pasajeros, y no todos los barcos tienen los listados de pasajeros, no son públicos. Me sorprendió exactamente que durante este periodo encontraran un total de 58 unionenses. También es verdad que si hubiera tenido más tiempo, incluso a lo mejor para algunas investigaciones se necesita incluso más financiación, poder visitar otros archivos a nivel nacional, cosa que me gustaría seguir progresando en esa línea, quizás hubiera encontrado más información. Entonces la mayor, aunque me has preguntado qué dificultades más he tenido a partir de las casetas de fuentes, pues te diría que la mayor dificultad han sido las casetas de fuentes, porque el interés, el entusiasmo que yo tenía estaba intacto desde el primer día por hacer esto, entonces me hubiera gustado poder consultar más archivos. Y también una segunda parte, que es consultar a aquellos testimonios que puede ser que existan todavía hoy en la unión oral, fuentes orales, lo que pasa es que creo que es una parte posterior, una vez que yo he dado a conocer esto, que, bueno, ir publicitándole que si hay alguien que tiene más testimonios se pueda incorporar. Pero, como digo, la escasez de fuentes existe, porque durante este periodo, por ejemplo, los archivos de la unión, gran parte de ellos se quemaron en un incendio, que hubo en el año 40, entonces tenemos una escasez de fuentes, tenemos otra escasez de fuentes, que es la escasez de fuentes de la represión franquista, que hay, que, como he dicho, tenemos que utilizar las propias fuentes franquistas para darle la vuelta y estudiar el periodo y, pues, la posibilidad de consultar otros archivos a nivel nacional, aunque, afortunadamente, para los estudiadores, cada vez más todo está colgado online, en la red, pero sí que existen otros que, por bien, por problemas de tiempo de financiación, pues no se han podido consultar. Y a la pregunta de qué me ha llamado más, qué me ha impactado más, pues no sé contestarte porque me ha impactado todo, sinceramente. Más que impactarme, lo que me produce es un poco de frustración y de desasosiego que no se conozca, que no se conozca, que solo conozcamos que la gente se impacte mucho con el caso de los... todo el mundo, y tú que eres profesora, sabes que todos los alumnos siempre se ven muy impactados por el caso de los estudios del Tercer Reich, de los nazis, de los campos de concentración, y que se impacten y se imparicen tanto con ellos y que no sepan que vecinos suyos de su mismo municipio sufrieron esos mismos campos u otros, como he dicho, en el norte de África que son todavía menos conocidos y que fueron igual de crueles y que da igual qué país los hiciera. Porque si no los conocemos tanto es porque Francia fue uno de los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Conocemos los de los nazis, pero los franceses también utilizaron estos campos de concentración. Bueno, María, si ya acabo, para luchar contra ese desasosiego que entiendo perfectamente, yo lo que espero es poder decir ahora mismo, pero ya has llegado al tema. Quiero decir, has llegado para que se conozca, para que la gente sepa, para que... y no lo sueltes. Gracias, María. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. ¿Cómo es posible que los españoles tengamos tan mala memoria? Ahora vi unos señores por ahí diciendo que eso que usted ha explicado es muy bien explicado. No existió. Es que éramos muy malos. Y ahora vienen ellos de buenos a repetir la historia. No, que lo venga, por Dios. O sea, que en eso te está... Está llamando, pero no viene, no llega, no llega. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Y apuntar los ojos muy bien y los oídos. Nada más que eso. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, pues otro comentario. La memoria no es que no exista, es que es selectiva. Y entonces, la memoria es selectiva y la historia también es selectiva y como todo es utilizada por la política. Por eso yo he querido también acordarme de todas aquellas familias, familiares o conocidas de esas víctimas que, por lo que decía antes, tienen hoy en día que seguir escuchando realidades históricas que no son verdad, más que nada no son verdad porque lo digamos nosotros, sino no son verdad porque las fuentes no lo dicen. Y las fuentes y los documentos son los principales testigos de la época que tenemos ya hoy en día porque desafortunadamente los testigos vivos, las fuentes orales se están perdiendo. Entonces, yo también estoy de acuerdo con ese comentario. Pues si no tenemos otra pregunta, yo sí dos cuestiones, una para terminar personal y es que antes de iniciar y previa esta conferencia cuando estábamos preparando varios de los que nos encontrábamos aquí le recomendábamos, le insistíamos si le pedíamos a María que esto se plane, que esto se plane con una difusión a través de la palabra escrita es decir, que ella pelee, que luche porque esto termine siendo un libro, un libro de Unionenses en el exilio, un libro de esas historias porque, como dice tu profesora, hay que darle voz a esas familias. Nosotros te seguimos animando, animando a ellos y después, bueno, esta es tu casa para esa difusión. Y sin más, bueno, yo quiero cederle la palabra al alcalde, a don Pedro López Milán, que te tiene y cierre. Gracias. María, enhorabuena lo primero. la verdad que me va a costar trabajo, me va a costar trabajo porque si tú querías, antes de saludar, quería decirte esto, si tú al inicio de la conferencia dudabas de que pudieras realizarla, has hecho una conferencia magistral y, bueno, créeme que por lo menos yo estoy un poco con esa emoción que muchos que muchos de los que estáis aquí pues tenemos ahora mismo. Enhorabuena por tu trabajo. Vemos de la Corporación Municipal, familia Cazorla, familiares de quizás algunos de los que están en esas listas, vecinos, vecinas, amigos, amigas, la verdad que el hecho de escucharte hoy, de reavivar esa conciencia que nunca se tiene que perder, de esos momentos tan duros que vivió la historia española y sobre todo tú lo has dicho, la historia dicen que la cuentan los vencedores, pero yo creo que los vencedores somos los que, son aquellas personas que pudieron sobrevivir y gracias a ellas hay personas como tú que pueden contar esa historia. Que los sublevados fueron otros y no estas personas. Que muchas personas que lo único que hicieron en esa vida era trabajar, que eran simplemente ciudadanos y ciudadanas que lo que querían era subsistir, se hubieran obligados a abandonar este país y a abandonarlo de esa manera. Que estoy de acuerdo contigo, que parece que solo vemos el holocausto, el holocausto judío, pero que que nuestro abuelo también supone lo mismo que tu abuelo estuvo en esos campos, el mío estuvo también en los Pirineos y otros muchos de los familiares que están aquí. Que eso es lo que no se nos tiene que olvidar, que estoy de acuerdo con algunas de las personas que estáis aquí que habéis intervenido que tenemos que luchar para que esto no se pueda repetir y sobre todo reivindicar a estas personas porque lucharon por lo que tenemos hoy, la libertad. Ellos son los verdaderos artífices de la libertad, nosotros lo tenemos fácil. Fueron ellos los que pusieron la base, fueron ellos los que han hecho posible que podamos disfrutar de esta sociedad. Enhorabuena, María, de nuevo, no quiero extenderme más porque verdaderamente estoy bastante emocionado. Elena te lo ha comentado. Trabaja sobre este tema que para este ayuntamiento será un honor poder publicarte ese libro. Pero será un honor y yo espero y deseo que los próximos meses lo podamos ver cumplido. Y referente a lo de Ginés, lo de Pedro Mercader, en la sede del Partido Socialista hay una fotografía de este compañero que hubo 19 años por fusilad. Lo cual te pondremos a poder utilizar para ese libro que tenemos que ver publicado próximamente. Muchas gracias. Bueno, daros las gracias a todos por venir y dar las gracias al ayuntamiento de nuevo, a la figura del alcalde porque no todos los ayuntamientos tienen, aunque insulte paradójico y resulte crudo decirlo, no todos tienen la valentía de invitar a hacer este tipo de actos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.